Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Las generaciones vienen y van Y han pasado muchas generaciones Han pasado mucha gente por esta historia del cristianismo Y parece ser que es bien complicado tener contenta a la gente Por eso debemos reflexionar sobre una palabra que nos da el evangelio Según San Lucas capítulo 7 versículo 31 al 35 y dice así ¿Con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Son como niños sentados en la plaza que se quejan unos a otros Les tocamos la flauta y no han bailado Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar Porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino Y dijeron está endemoniado Luego vino el hijo del hombre que come y bebe Y dicen es un comilón, un borracho Amigo de cobradores de impuestos y de pecadores Sin embargo los hijos de la sabiduría La reconocen en su manera de actuar ¿Cómo vamos a comparar estas generaciones? Un sacerdote bastante liberal Bastante deportivo Muy cercano con la gente Con pensamiento muy light Entonces es criticado El sacerdote que es más bien equilibrado Un poco reservado Un poco más modesto Un poco menos expresivo Y también va a ser tildado de esquivo Y que no está haciendo bien las cosas Una iglesia que es permisiva Elástica Más Menos tensa Más abierta Más cercana Entonces también es criticada Una iglesia un poco más conservadora Más reservada Más cuidadosa de la liturgia También es criticada Una comunidad de fieles Muy participativa en la parroquia Muy alegre Muy contenta Mucho aplauso Mucha alegría Va a ser criticada Una comunidad también una parroquia Un poco menos expresiva Más pausada Más conservadora En su liturgia En su devoción En su expresión de fe También va a ser Crítica Entonces ¿Con qué vamos a comparar La generación de hoy? Si hacía la pregunta Hace dos mil años Jesucristo Hacía la pregunta ¿Con quién voy a comparar La generación? Esta generación Porque vino Juan el Bautista Que no comía ni bebía Y decía Este hijo tiene el demonio Y yo Que comparto Que como Que bebo Que me meto con los pecadores Entonces también Me dicen que tengo un demonio ¿Cómo hacemos? Pues eso se repite hoy La misma cosa Pero lo que hay que tener en cuenta Es la frase final De este texto Sin embargo Los hijos de la sabiduría La reconocen En su manera de actuar ¿Con quién puedo comparar A los hombres del tiempo presente? ¿Cómo podemos comparar La generación ¿No? Que es de Jesús ¿Cómo podemos comparar La generación Que sí obedece A la palabra del Señor? ¿Cómo podemos comparar ¿No? Lo que es bueno Lo que es santo Lo que es perfecto No Empezar a encerrarnos En cuestiones Que este es de derecha Que este es de izquierda Que este es tradicionalista Que este es bastante conservador Que este es muy puritano Que no No ¿Cómo reconocer La generación Que es de Cristo Jesús? Sin embargo Los hijos de la sabiduría Acuérdense ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría Es toda la expresión De Dios ¿No? El conocimiento de Dios Lo equilibrado de Dios La virtud de Dios Lo puro de Dios El amor de Dios Sin embargo Los hijos de la sabiduría La reconocen En su manera De actuar Muy bien Los hijos de la sabiduría ¿Cómo reconocemos A la generación Que es de Cristo Jesús? Que no entra en críticas aquí Y críticas allá Sino ¿Cómo reconocer Aquel que en realidad Trabaja por el Evangelio? ¿Cómo reconocer Aquel Que en realidad Se esfuerza Por tener una vida Decente Honrada De acuerdo a los proyectos De Cristo Jesús? ¿Cómo podemos reconocer A alguien Que vive el Evangelio De una manera Comprometida Amorosa Y esperanzada? ¿Cómo saber eso? Precisamente Como dice la palabra Del Señor En su manera De actuar El proceder El proceder Entonces ¿Cómo era Cristo Jesús? Aquí nos dicen Cosas bien interesantes ¿No? El Que le decía a Jesucristo Que era comilón Porque compartía Con la gente Un borracho Porque ¿Por qué le decían Que era un borracho? Porque tomaba vino Y amigo de cobradores De impuestos Y de pecadores Porque venía Por los pecadores Para sacarlos De su pecado Entonces por eso Era tildado De que Tenía también Demonio Juan el Bautista Estaba preparando Un camino El camino De Cristo Jesús Es el precursor De Cristo Jesús Y él tenía Un talante Distinto Al de Cristo Jesús Pero le creían Lo que pasa Es que los judíos No le creían Esa generación No le creía Y vino Jesucristo Que hacía Algo opuesto O distinto De como actuaba Juan el Bautista Y también Era criticado O sea que Hoy en día Podemos decir Es que están criticando A los de izquierda Están criticando A los de derecha Están criticando A los modernistas Están criticando A los tradicionalistas Entonces ¿Cómo hacemos Para saber Dónde está La virtud? ¿Dónde está El centro? ¿Dónde está El medio? Pues simple Hermanos Cuando uno va avanzando ¿No? En el tiempo Hay situaciones Donde el Evangelio ¿No? Tiene que decir Toda su verdad Con radicalidad Y el Evangelio Tiene que decir Esa verdad No acomodándose A los criterios Del mundo No Sino diciendo La verdad Para que el mundo Se adecue A la verdad Del Evangelio No se trata De mundanizar No se trata De mundanizar El Evangelio Se trata De evangelizar El mundo Y hay Maneras De Que se tiene Para ir Evangelizando El mundo Y tenemos Que ir Caminando ¿No? En los tiempos Llevando El Evangelio La buena noticia Entonces ¿Cómo reconocer A la generación A los que son De la sabiduría De Dios ¿Cómo reconocer En su Actuar? En El actuar ¿Y cómo Se actúa? Pues simple Tenemos una palabra Los hijos De la sabiduría ¿La sabiduría ¿Dónde está? Aquí En la Biblia Por lo tanto Si usted quiere Reconocer ¿Cuál es la generación ¿No? De los hijos De la sabiduría Es mirar Su actuar Conforme Al Evangelio Del Señor Todo aquel Que vaya En contra Del Evangelio Del Señor Usted va a descubrir Que no son hijos De la Sabiduría Es importante Entonces Que usted Reconozca La palabra Del Señor Y cuando nos Empiecen a hablar Cosas distintas Al Evangelio Entonces Usted va Descubriendo Que se está Mundanizando El Evangelio Y no se está Evangelizando El mundo Por los frutos Los reconoceréis No se trata De izquierdas No se trata De derechas No se trata De modernistas No se trata De tradicionalistas No se trata De puritanos O de menos puritanos Se trata De cumplir La palabra Del Señor Por los frutos Los vamos A reconocer Como dice la palabra Aquí Los hijos De la sabiduría La reconocen En su manera De actuar El actuar Del Señor Está en Su palabra Verdad Justicia Vida Equilibrio Ternura Docilidad Amor Misericordia Justicia Conversión Sangre Cruz Sacrificio Empeño Cargar la cruz Asumir la persecución Todo eso Son Los que Actúan Conforme A un Querer Del Señor Y los vamos A descubrir Que el Señor Lo bendiga Dialogando Con el Padre Raúl Sánchez Misericordia 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 Misericordia